Mi nombre es Camila Costa. Soy periodista independiente, radico en La Habana, Cuba. Trabajo con el portal digital Cubanet y como corresponsal del diario ABC en La Habana. Este trabajo que implemento hace más de dos años me ha valido todas las fuerzas represivas del régimen cubano, que se traduce en secuestros o detenciones arbitrarias en la vía pública, es decir, sin que medie una orden judicial, desalojos de viviendas, es decir, amenazan a las personas que me han rentado apartamentos simplemente para que me echen de ese lugar, me dejen en la calle. Interrogatorios intensos con muchísimas amenazas de ser enviada a prisión, por ejemplo, simplemente por informar, lo cual ellos consideran que es un delito, aunque no está estipulado en las leyes cubanas. He sido incluso desnudada en estaciones policiales, esto me ha ocurrido en dos ocasiones. Es una estrategia a la que ellos recurren, no solo para revisarnos, revisarnos incluso lo que llevamos en nuestro cuerpo, sino como una estrategia de humillación, de tortura psicológica. Mi familia también ha sido sometida a este tipo de tortura, es decir, de tortura psicológica, mediante interrogatorios y amenazas. Y un hecho que pudiera narrar específico de parte de la estrategia represiva a la que es sometida la prensa cubana, es que por reportar, simplemente por cumplir mi función, reportar las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en La Habana, pues fui detenida arbitrariamente, igualmente en la vía pública. Ese mismo día me realizaron un registro en mi vivienda sin mi presencia y me confiscaron todos mis equipos de trabajo. Ya esto lo habían hecho en otra ocasión, es decir, yo he llegado a perder unos cinco teléfonos celulares solamente a manos de los órganos que he presidido. Pero bueno, en esta ocasión me hicieron un registro y me confiscaron todos mis equipos de trabajo. Permanecí en total cuatro días detenida, totalmente incomunicada. Más de 48 horas de esos cuatro días, mi familia me daba por desaparecida, es decir, no sabían dónde yo estaba. Y en ese tiempo, pues, me levantaron una acusación, primeramente por delitos contra la seguridad del Estado, luego lo dejaron solamente de suerte en público y finalmente me liberaron con una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Estuve aproximadamente cuatro meses y medio sin poder salir de mi casa, con vigilancia constante. Y actualmente me encuentro todavía en espera de juicio. Finalmente dejaron solamente el delito de instigación a delinquir, por el cual yo pudiera ser sancionada a prisión de tres meses a un año de privación de libertad. Es parte de los mecanismos represivos que utiliza el régimen cubano contra la prensa independiente, precisamente para obligarnos a abandonar esta labor informativa o obligarnos a abandonar el país, como ha sucedido con varios colegas de la prensa independiente, que sobre todo en el último año se han visto obligados al exilio como forma de huir de esa represión constante y de todas esas violaciones de nuestros derechos humanos. Gracias por ver el video.